Un poema de Julio Medialdea Esencias de Menta y Fuego En la buena estrella se consume la ignoranza y a la hoguera de mis sueños se le van acabando las ascuas Los años siguen su curso y a este reloj de arena ya su grano blanquea y cenizan mi cabello Si solo tienes de sombra un ciprés que copa el cielo camino del cementerio quidérate de este duelo Se deshojó la margarita fue perdiendo su corola y entre los dedos vacíos quedaron solo las hojas Si el paisaje se vidulle volcado entre las sombras y una luz fugaz en la noche te evoca Buscando el enebro de una intuición dichosa y en tus sienes se dibuja la imagen de una mujer magnética Quizás sea la llama milagrosa de una estela que me aviva o el carburo de los ojos que en el cielo se entronizan Cuando mis arcos gozosos se impregnan de sortilegio Rasgan en el éter la imagen de tus labios rojos y te beso Sublimes recatan las sílabas que en tu boca callan lapidando al tiempo en un vaivén de entendimiento Giran y rulan las metáforas granizando las desidias del deseo Congelando a la gramática hierven los propósitos de tu ser Anida en mí la textura de las curvas de tu cuerpo y ese huracán que calcina el éxtasis en las entrañas de tu ego Idealizo los quejidos en la sorna de unos labios que enternecidos de risa Sus vulvas secas quedaron Cuando ya nada se espera y poco se pudo hacer podrá quedarse el quizá igual te dispensan tal vez Anises de menta y fuego para el dragón de tu inocencia y sangre en mi corazón que está empachado lo que veré es Amén. Amén.